Diferencia 2, toma 1. Belzebuse se gestó a raíz de una serie de fracasos con una productora. Tenía un proyecto en 16, la cosa no pudo ser, entonces un poquito decepcionado intenté hacerlo por mi cuenta de riesgo. El rodaje de Belzebuse ha durado 4 meses, ha sido un parto bastante duro, en él han habido muchas colaboraciones, la mayoría desinteresadas, como todo producto independiente. ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! Hombre, más a gusto me siento detrás de la cámara y bueno, lo que es a nivel de actor también me gusta, me gusta actuar, no soy un actor con gran técnica, soy autodidacta, pero me gusta hacer pequeños papelitos. Claro, te pones en su misma situación, ¿no? Porque si estás simplemente detrás de la cámara, pues sí, puedes llegar a entender bien lo que al actor, ¿no? Pero te pones más en su pellejo cuando tú también estás delante de la cámara, claro. Bueno, rodar un corto es evidentemente no es lo mismo que un largo porque tienes más días de rodaje, más, en fin, más todo este tema, ¿no? Pero la única diferencia es eso que se te alarga más el rodaje. Un corto es igual de difícil que dirigir un largo. Por favor, la gente que no pase por ahí porque va a ser muy peligroso ahora, dentro de cinco minutos. ¡Ah! 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 Y ahí también, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Gracias! De un rockero, ¿no? Que en su ascensión a la fama, al estrellato, pues olvida valores como es la amistad, la novia, los amigos de toda la vida y nada, en sí es un batiburrillo de estilos, ¿no? En él mezclamos pues tanto la comedia como el humor, la acción, lo fantástico. Es una especie de Fausto de los 90. Bueno, directores, influencias, pues hay muchas. Sería un poquito absurdo empezar a decir nombres y tal, porque son muchos la gente que te influencia, ¿no? Pero, bueno, el tipo de género siempre, todos los trabajos anteriores que he hecho han redondeado el fantástico, ¿no? Y el cine de terror. Gustarme, gustarme, me gusta el cine en general. Tanto el drama como la comedia, me inclino un poco por el cine fantástico. ¡Vamos! ¡Un día! Un día. ¡Cu passo! Tiro, tiro. ¡Payaso! Vale, todo en marcha ¿Vale? Lo metes ahí y ya estaremos bien recordados Porque tienes la castaña central aquí ¡No! 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 Cerrame la cámara, coño ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Y ponemos a con el policía ahí esquivándonos Pero no me va a tener policía No tengo... No tengo pistola Bueno, pues sí, pistola Se pone con uno ahí en plan, ¿cómo se pudiese a sacarla? que tenemos los impactos ya montados para una escena de acción la cuestión es no desmontarlos porque es un trabajo muy laborioso y muy costoso y si una vez montados pues ya los aprovechamos aunque sea para un plano recurso o para lo que dé la gana el director que estoy diciendo yo y ahora los tenemos montados una escena donde se tenía que filmar una persecución en coche tuvimos que irnos y pedirle los permisos en pueblos como el torrente que se portaba muy bien con nosotros se acordonaron ahí una zona para hacer las escenas de tiroteos y persecuciones bueno porque este tipo de películas aparte de porque a mí me llaman bastante me gusta el cine de acción y el cine fantástico yo también lo que no he comentado antes es que también he trabajado como técnico en efectos especiales para otras producciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!